La Secretaría de Movilidad de Medellín recordó que los conductores implicados en incidentes que generen solo daños pueden conciliar en el sitio y así ayudar a agilizar el flujo vehicular. La Ley 2162 de noviembre de 2021 estipula que en los incidentes viales donde solo se presenten daños materiales y no lesiones personales, los conductores deberán retirar los vehículos de la vía de inmediato con el fin de no interrumpir el tráfico. Si los conductores se niegan a retirar sus vehículos de la vía, nuestro cuerpo de agentes podrá proceder a retirarlos de la vía, trasladarlos a nuestros patios y asimismo a imponer el comparendo correspondiente por medio salario mínimo. Esta normativa establece que los conductores implicados pueden gestionar con fotos y videos propios la solución de las afectaciones sin esperar la presencia de un agente de tránsito para elaborar el croquis. Según los expertos, esto reduciría hasta en un 40% los tiempos de espera o trancones que generan los choques solo latas. La congestión vial que se deriva de un accidente simple, de un accidente donde de pronto el rayón o el daño puede ser mínimo, de mínima cuantía, digamos 100 mil pesos y la congestión que genera y las pérdidas para las personas que están en la cohesión es mucho mayor. La ley dicta que el carro podrá estar en el lugar del incidente a la espera del tránsito solo en caso de que la persona implicada esté en estado de embriaguez.